gracias trifolio muy buenas tardes un saludo para ti allá en la república dominicana bueno pues hoy vamos a hablar sobre los músicos de la ciudad de nueva york pero estos son especiales porque porque muchas veces cuando nos montamos en un tren vemos esas personas con su guitarra con su radio bailando tocando algún instrumento para ganarse la vida señores para no andar en la calle haciendo las cosas malas muchos prefieren hacer esto y en los trenes humildemente cantando melodías a animándole la mañana a las personas y de eso trata nuestro reportaje hoy vamos a conocer un concurso que se realizó en la ciudad de nueva york para elegir los mejores músicos que tiene el software o sea son músicos clandestinos que tocan sus propios instrumentos para ganarse la vida entonces este concurso los reúne a todos y elige los mejores vamos a ver el reportaje y ahí les doy todos los detalles música clásica cabaret ópera o riggi da igual el género de tu música si das la talla el metro de nueva york organizó la audición anual para encontrar los músicos que pondrán la banda sonora a la frenética rutina de los neoyorquinos al casting se presentaron más de 70 músicos pero sólo 20 fueron los elegidos hoy se presentaron a esta audición más de 70 participantes esperamos seleccionar entre 20 a 25 músicos diferentes para formar parte de nuestra plantilla y es que cualquier detalle cuenta para llamar la atención de los jueces así llamar a los jueces y conseguir los puntos más lucrativos en unas dos semanas la autoridad metropolitana del transporte de la ciudad de nueva york dará a conocer a los seleccionados del programa music under new york unos músicos que darán sus notas en lo más profundo de la ciudad y 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 es que en la mayoría de estaciones de trenes de la ciudad de Nueva York Podemos encontrar estas personas vendiendo su CD Tocando algún instrumento, bailando Sea en la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, como sea Usted se va a encontrar una de estas personas alegrándole el día Muchos ya tienen su propio CD y lo venden también en el momento en donde se encuentran Bueno, pues cuando se quiere, se puede Y ahí está ese ejemplo de estas personas tocando un instrumento en los trenes Es todo lo que tengo, Trifolio, desde los estudios de MG Producciones en el Bronx Manny Gómez con Punta y Coma Ahora continúo contigo en el estudio allá en República Dominicana Muy buenas tardes